Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme. Desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Hoy tenemos una recomendación muy, pero muy pedida. Quizá la voy a pronunciar mal. Y me disculpan y por favor me corrigen en los comentarios. Tanzugueiras, la canción Terra. Y esto es del Benidorm Fest 2022, y esa es la gran final. Me lo recomendaron muchísimo porque supuestamente está súper bueno. Y también voy a leer lo que dice aquí. El trío... Ok, quizá lo voy a pronunciar mal. El trío Pandeire... Pandeire... Pandeireteiras gallegas... Tanzugueiras, perdón. Interpreta Terra en la gran final del especial del Benidorm Fest, el festival musical organizado por RTVE, para elegir el artista y la canción que representarán a nuestro país en Eurovisión 2022. Necesito mis lentes, ¿no veo? O sea, sí veo. Es un poquito borroso. Es que si me pongo los lentes ahora mismo, les va a dar el reflejo a ustedes y ahí como que se juega el video. Ok, vamos a prepararnos. Me han recomendado muchísimo este video. Vamos a ver. Y le damos play. Tanzugueiras. Tanzugueiras. ¿Por qué dice número dos? Diablos, eso... Y por si acaso voy a dejar el enlace del video oficial en la descripción para que lo vean sin las pausas ni interrupciones. ¿Por qué dice número dos? ¿Serán las segundas finalistas o quedará un número segundo puesto? No lo sé. Ahora que hacemos la reacción, ahora recién me voy a poner a buscar información sobre la final y quién ganó en sí, etcétera, etcétera. El escenario está como que recontra intenso, oscuro, pero como que está como que intrigante también, elegante. Vamos a seguir. Diablos, ¿es ese? Hasta el maquillaje. Vamos a pausarlo. El maquillaje de las tres. Diablos, esas voces están en directo aquí en este video. Diablos. Elegancia. Ok, lo malo es que yo no entiendo. Quizá voy a captar solamente algunas palabritas de este video, de lo que están cantando. Pero es que a veces no se, no interesa si no hablas el mismo idioma, porque tú puedes apreciar y respetar el arte, el talento. Y estas mujeres, estas artistas, diablos. Vamos a seguir. Pandereida. Me gusta hasta el maquillaje que tiene. Las tres igualitas se les ve súper lindas. ¿Qué tiene eso en el cuello? O me pareció algo de... Pandereida. Ya, lo sabía con la coreografía. Y lo que estoy prestando atención es que hasta el color dorado, es como que ya ganaron. Para mí, esto se ve como que oro, elegante, intrigante, oscuro, intenso, profundo. Pero son recontra talentosos. Me encanta todo el proyecto en sí. El arreglo, la coreografía, hasta ellos, la vestimenta, el color oro también. Diablos, ¿qué tal? ¿Qué tal el proyecto? Vamos a seguir. Es tremendo espectáculo. Un espectáculo de lujo, de oro. Betty Dorfers. No hay fronteras. No hay fronteras. Y ese diálogo. Las voces que tienen las tres artistas, diálogo. Es rey contrapoderoso, potente esas voces. Y me encanta porque, de verdad, es como que ellas son las ganadoras en mis ojos. ¡Guau! La gente que está a bailar, la gente que está a bailar, la gente que está a bailar. Ese es un espectáculo de oro, señoras y señores. Si es que ellas no han ganado, ¿quién gana ahora? Estoy con esa intriga. Necesito buscarlo. Tremendo espectáculo, de verdad. Coreografía. Voz. No hay fronteras. Ey, beñen, ey, beñen, 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 para que el bares al brava escorciar, de fondo cantar, de fondo cantar. Esto es cultura. Esto es enriquecernos con el arte, con las diferentes culturas y aprender. Aunque no entendamos, pero aprender. Yo creo que esto nos hace más ricos a todos, de verdad. No hay fronteras. Ey, beñen, ey, beñen, beñen, para que el bares al brava escorciar, de fondo cantar. De fondo cantar, de fondo cantar, de fondo cantar. Ey, beñen, ey, beñen, 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 para que el bares al brava escorciar, de fondo cantar. Me encanta la que está bailando. Se le ve re contra, así, una mujerota. Venimos para quedarnos, quizá pueda ser, o estoy mal. Estoy tratando de captar algunas palabritas, pero no sé. Ven, beñen, para que dar, 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 me encanta lo que ellas transmiten. Me encanta lo que te están transmitiendo Estas artistas, unas mujeres Unas artistas completas El tono de voz es recontra poderoso, me encanta Me encanta ella, la de prensa Mierda, disculpe por favor Pero tengo que retocer esa parte ¿Qué tal vos? ¿Por qué el número dos aquí? Soy entregada con eso Me encanta la coreografía Todo el espectáculo Diablos No hay fronteras Wow, ahí terminó Ok, vamos a pararlo ahí Me encantó desde el escenario La iluminación La coreografía Los colores El color oro como que le da Otro significado a todo este espectáculo Es un espectáculo de lujo Recontra elegante Las voces Recontra poderosas Muy potentes Es una calidad vocal muy muy bonita Y me encanta lo que te transmiten ellas Como artistas Me gusta la profundidad y la intensidad Que te ponen en la canción Te dejaron el corazón ahí en el escenario Pero lo que me gustó fue lo que me transmitió Porque sentí muchísimo como que focate Se me metió todo eso por dentro Y como que ah Para explotar Y me encanta Aunque no capté Y no entendí absolutamente todo lo que dijeron Pero algunas palabritas Quizás estaba equivocada en algunas Así que me dicen ¿Qué fue lo que exactamente dijeron? Y ahora me voy a poner a buscar también Más información sobre esta gran final ¿Ganaron? ¿No ganaron? Pero de verdad Si es que ellas ganaron Tremendas representantes Para Eurovisión Y ya me imagino Solamente de ver Que emocionante Sería verlas Representando Y compitiendo Diablos Pero ahora De verdad que necesito más información Por favor Déjame tus comentarios Y cuéntame ¿Quién ganó exactamente? ¿Qué es lo que te hicieron sentir ellas? ¿Te transmitieron también Eso que yo sentí? ¿O qué te pareció? Quizás no te gustó tanto Quizás no te gustó Porque no entendiste absolutamente nada Pero a veces Yo digo esto No interesa el idioma Porque uno como artista Te transmite Si es que te transmite Entonces chévere Porque no te No interesa Lo que están diciendo Aunque sí sería lindo Poder entender todo Pero con tal que tú Percibas Que sientas Esa música Que sientas Que te transmitan El sentimiento Entonces ahí Ya ganaron Señoras y señores Y para mí Estas artistas lo hicieron Me encantó Porque estaba como que ahí Embobada Como que tonta Viendo el espectáculo Y un espectáculo En sí El escenario Se veía hermoso O sea Recontra Un show Solamente faltaban aquí Los fuegos artificiales Así fue como yo lo sentí De verdad Que un espectáculo De lujo Esto es lo bonito De descubrir otras culturas De enriquecernos Y sentirnos aún más ricos Conociendo A otros artistas Descubriendo a otros artistas Pero sobre todo Descubriendo culturas Eso es lo importante Para mí En lo personal Déjame tus comentarios Para poder leerlos Y nos vemos En la próxima Chao